A hablar del laurel. Hoy ya no hablamos del laurel. Pero vamos a hablar de... Corramos un poco eso. Vamos a correr un poquito esto. Para poder ver nuestras cosas. De un elemento que es muy bueno porque atrae buenas relaciones. Evita también peleas, desentendimientos o si tú tienes problemas con tus funcionarios en el hogar. Y ayuda a aliviar un poco las tensiones. Y atrae la prosperidad, la miel. Pero para que no tenga hormigas o insectos, ponemos mezclado con agua. Y vamos a echar acá algunas moneditas, cualquier valor. Ya, cualquier valor. Cualquier valor. Y esto se van a poner en algún rincón o de la casa o también de tu local. Claro, pero lavan el bolsito ese. Pocillo. El recipiente, pocillo, gracias. ¿Debería estar sumergido también en algo con agua porque igual las hormiguitas van a llegar? Sí, de preferencia se tiene un platito con agua, es lo ideal. Pero la hormiga, digamos tú, perdón, la hormiga. La miel te va a echar con agua. Un poquito de miel y más cantidad de agua. Y esto trae, ayuda a atraer mucha... Económica. Y donde lo ponemos... Hay un dicho que dice andar dulce. Pero es verdad. Andar dulce, andar con plata. Así que no hay. Ni, ni, para que uno la serie lo pueda anotar. Andar dulce. Es verdad. Y puede poner un platito abajo con agua, que esto va a evitar, digamos, que entre las hormigas, como nos habló la Janine, que es muy importante. Ahora, la miel, incluso ustedes pueden hacer también algunos baños con agua y miel. Miel porque te va a ayudar mucho, mucho en la parte económica. Obviamente que la gente debe hacer por un periodo todos los rituales que presentamos. ¿Qué recomiendas tú de ti? Mira, debe renovar a cada semana. Y después va viendo que realmente atrae cambios, que atrae... ¿Y funciona hacerlo todo al mismo tiempo o elegir uno de estos rituales? No, yo recomiendo uno porque si no, digamos, lo principal no es la cantidad que tú hagas. Es la calidad con que tú haces tu ritual. La intención con que tú haces tu ritual. Perfecto. No adelanta hacer un montón. ¿Con qué seguimos? Haga uno. El que mucho abarca, poco aprieta. El siguiente ritual o amuleto. Seguimos con otro ritual para prosperidad. Serían las ranitas. Y que lo ideal también es tener las monedas. Las ranitas se multiplican rápido. Así que tener en la entrada de tu puerta. Trae longevidad, trae armonía también y multiplicación de la plata. Trae longevidad. Longevidad. O sea, que si no queremos que los abuelos tengan tanta longevidad, le quitamos la ranita. Le quitamos la ranita. A la gente que es complicada, le quitamos la ranita. Pero la ranita está más necesito a la parte económica. Así que pongan la ranita en la entrada de tu puerta, mirando para la puerta. Ya al revés del elefante, no se olvide. Perfecto. ¿Y qué tenemos ahí? ¿Un bol con agua y velas? Y velas flotantes. Esto para la gente que le gusta recibir visitas, que tiene un fluido constante de gente en tu casa. Que tiene familiares, que la gente está acercándose. Para evitar problemas, para traer armonía, tranquilidad, evitar las discusiones. Si tú tienes en la casa papá que pelea con hijos, muy importante tener un bol con agua y las velas flotantes. De preferencia blanca o rosada. Ya para evitar, digamos, conflictos. Y el agua va a absorber esta energía negativa. Y va a traer armonía para la gente. Armonía de amor. Que es muy importante.